¡Suscríbete al canal! Un soldado legionario español Para ello vamos a necesitar Algunos materiales Un armiment, que en este caso he cogido Uno, el típico sargento Porque es importante que lleve La boina, ¿vale? Así va a quedar muy bien Unas cuantas Pinturas Color carne, para la cara y las manos Zandridas, este es importante Para la boina Un rojo, para un detalle que tienen en la boina Este es importante también Un verde muy muy claro para la camisa Un verde claro Pero más oscuro que el de la camisa Para los pantalones Un efecto metálico Para el arma Y como en este caso le voy a poner una peana De cemento Voy a usar gris de titán Gris piedra Vale, como veis no hay ningún marrón Esto es porque no usan botas, ¿vale? Usan zapatos negros Así que vamos a dejar los zapatos negros Con la imprimación La imprimación, por supuesto En negro Está imprimado con negro de titán Y bueno, vamos a empezar a pintarlo En todo momento me ayudaré de esta pinza Para pintarlo con más comodidad ¿Vale? Bueno, lo primero Cogemos el color carne Y le vamos a dar a las manos No pasa nada si os salís ¿Vale? Ahora mismo no tiene importancia Le damos bien por toda la mano No pasa nada si invadís el arma O la camisa, ¿vale? Y ahora ya vamos con la cara Los legionarios suelen llevar Un corte de pelo muy, muy, muy corto Prácticamente al cero Así que vamos a ponerle Color carne también Por donde iría el pelo, ¿vale? Quedando más o menos así Asegurar de no dejaros Nada Vale, quizá un poquito por ahí Ok Vale, pues con el color carne Ya hemos terminado Vamos con el siguiente paso Ahora con Zandridash Vamos a pintarle la boina Que es exactamente de este color La de los legionarios, ¿vale? Es una especie de verde amarillento Muy usado en el desierto Durante la segunda guerra mundial El color, digo Bueno, los legionarios, ¿vale? Este color se usaba mucho Para los uniformes británicos Bueno, le damos ahí Bien por todo Hasta que nos quede la boina Totalmente pintada Boina o gorra Casi mejor nos queda Que sea una gorra En este caso Vale Pues lo que es la boina Estaría casi acabada A que falta un paso más Los legionarios Llevan un pequeñísimo Ribete de color rojo En las gorras O en las boinas Como quede llamarlas Más o menos por aquí Así que con un palillico Le vamos dando Hasta que nos quede Más o menos como quedríamos Que sería una cosa así Más o menos Esa es la forma que tiene ¿Vale? Va desde la mitad de la boina Caída hacia abajo Una cosa parecida a esto Y ahora sí Con la boina o la gorra Hemos terminado Hora a hora de pintarle la camisa Cosa que vamos a hacer Con un verde muy claro Y muy vivo que tengamos ¿Cómo sería el caso de este? Le vamos dando Por toda la camisa Aquí sí que es importante No salirse ¿Vale? Así que tened cuidado Con esta parte De abajo Casi que ir delimitándola Según vais pintando Y así evitaréis Equivocaros Parece que le estoy haciendo Un chaleco En vez de una camisa Seguimos por ahí Ok Vale Casi que voy a pintarle Primero la espalda Que la tiene así Planita Y va a ser Más fácil Como veis Lleva muchos pertrechos Pero eso es porque El soldado es Una versión americana Entonces Realmente no llevan Ningún pertrecho Los Los legionarios En su uniforme Así que simplemente Los pintamos Como si fueran Parte de la camisa ¿Vale? Además Como suelen estar Por detrás Tampoco se va a ver mucho Y no va a quedar mal ¿Vale? Ok Y ahora vamos a ver Que hago con estas mangas Que parece que llevo Un chale colombrico este Y bueno Estoy casi seguro De que La especie de ametralladora Rifle que lleva No es Un arma típica De la legión Pero bueno Era el muñeco Que encontré Que más me cuadraba Para hacer este vídeo Así que por eso Lo elegí ¿Vale? Si encontráis Un armament concreto De un legionario español Pues Muchísimo mejor Claro O uno que tenga La camisa bastante abierta Porque suelen llevarla Muy abierta Por las fotos Que he visto Vamos Ok Pues Con la camisa Habríamos terminado Ok Ahora con un verde Claro Pero más oscuro Que el de la camisa En mi caso voy a usar El verde La de tu guard Pues Vamos a pintarle Los pantalones Eso sí Solo los pantalones Así que aseguraos De delimitar Tanto Los zapatos Como estoy haciendo Yo ahora mismo Como la parte de arriba Para no invadir La camisa Ok Y ahora la parte de arriba Para que no invadamos La camisa Que acabamos de pintar ¿Vale? Esto simplemente Sería como pintar Un cinturón ¿Vale? Aquí podemos ver El contraste De verdes Diferentes Aunque son muy parecidos La verdad es que El uniforme De la legión Tiene dos verdes Muy parecidos Tanto en el En la camisa Que es muy clara Como en los pantalones Que es claro también Pero un poquito Más oscuro El problema Es que con la cámara Y la iluminación Del cuarto Yo no sé Si se verá bien Hombre Os digo que en directo Sí En directo Se nota bastante Y bueno Lo que os digo Siempre cuando pintamos Estas figuras Si queréis Pincel seco Poca pintura Y si queréis Que quede muy luminoso Como es mi caso Pues le echáis Mucha pintura Bueno Pues Casi tenemos terminado Nuestro Legionario Hora de que le pintemos El arma Voy a usar Un efecto metálico En mi caso De citadelpedor Podéis usar Cualquier otro Que quede un arma Brillante Incluso Podéis dejar El arma en negro Y quedaría Perfectamente bien ¿Vale? Pero bueno Me gusta Que brillen las armas Así que Se la voy a hacer Efecto metal Repito Aunque estoy usando Una de citadel Os valdría Cualquier otro ¿Vale? No es ni mejor Ni peor que otros Ok Pues tendríamos Prácticamente Terminado Nuestro legionario Ahora Solo faltaría Pintarle la peana Que en mi caso Lo voy a pintar De gris Porque quiero ponerle Otra base De un color gris Muy chulo Así que voy a pintarle La peana Y ahora veis Como queda Y una vez Tengamos pintada La peana Tendremos una cosa Más o menos así Y bueno Pues ya tendríamos Terminado Nuestro legionario Vamos a Ponerlo un poco Bonico Ahí tengo Una base Y le colocamos Justo encima Y queda Chulísimo Vamos a Encuadrar Un pelín más Yo creo Que hay Y todavía Hay un detalle Mucho más chulo Que le podemos poner A un legionario Vamos a ver Si se me ocurre Obviamente La bandera De la legion A ver Se la podríamos Colocar Lo que viene siendo Así Uy no Así Así se ve mal Ay Se le cae Ah bueno Estoy pensando Que muchos la llevan Así Como debajo Del hombro En plan Como que la están exhibiendo En un En un desfile Vale Pues así Parece que tampoco Algo así Y con esto Si Tendríamos terminado Bueno Me quiere dejar mal A ver Ahí Déjate bien La bandera Y ahora si Con esto Tendríamos terminado A nuestro soldado Legionario Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En próximos vídeos Al final Le he dejado así La bandera Que creo que queda mejor Queda Más bonita así Y ahora sí Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Gracias por ver